Buenas noches, antes que todo, aunque no lo crea, estos anuncios existían en Radio Cadena Suaritos en la Cuba de ayer. No se mantiene caliente y se te enfría rápido. Usa para tu almuerzo cantinas Pireis y verás cómo se te mantiene. No tienes marido y te gusta la tortilla. Disfruta de la tortilla a la mexicana, le echan una sobra de comida, preparas tu taquito y no tienes que cocinar para nadie. Dígale a su marido que no necesita ni dos ni tres. Uno solo, mucho más duradero, es mejor. Que no le traigan más panecitos. Un pan de dos libras de la panadería Artemisa rinde mucho más. Señora, si a su marido se le para poco a poco... El auto en la carretera use aceite y chel. La felicidad llegará a su hogar cuando aprenda a usar la lengua. El conocimiento de la lengua inglesa le traerá prosperidad y felicidad. Bueno, no es lo mismo por delante que por atrás. En el Banco Nacional siempre le hablamos por delante, de frente, tiene engaños. Señora, le apesten las mañanas. ¿Le huele a pescado? ¿Ya su marido no quiere abrirle en ningún momento? Compre y úselos envases Tupperware para que su comida quede fresca y no le apesten el refrigerador. Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselo. Dele un par de Alcacercer y adiós a esa borrachera. Señora, ¿no le entra bien? ¿Le maltrata la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan chicos. Llévelos a la zapetería italiana y se los van a suavizar. Caballero, ¿tiene problemas porque se le para constantemente? Algo anda mal en sus relox. Llévelos a la relojería suiza y se lo van a dejar como nuevo. Señora, ¿le gusta que su marido lo tenga duro o blanco? Ustedes me hacen reír. No lo piense más. Mándele a planchar el cuello de sus camisas con almidón el rey. Caballero, ¿le duele la cabeza al meterlo? Claro, esto lo pasa por no usar sombreros barbicio. Este es clásico. Señora, póngase en cuatro. Póngase en cuatro horas de La Habana a Matanzas viajando en los confortables buses de Pullman de Santiago Habana. Caballero, recuerde este polvo que se echa con la mano y no es paja. Es el nuevo polvo Mexana. Señorita, si su mamá se mete el dedo y su hermana también, no a usted lo mismo, use palillos fígaros. Caballero, ¿sabe por qué a su novia le gusta tocárselo? Porque sabe que ese disco suena bien en su nuevo equipo, Sony. Señorita, no se deje meter eso. Cuando mande a lubricar su vehículo, exija Texaco. El último y no juego más. Lo dejaba para la mujer. Señora, lo que usted siempre quería. Ahora le caben hasta los huevos. Hasta los huevos le caben en su nueva nevera y casa. Vamos a la Guantanamera.